Si es esta noche, podemos inventar Enfrío las estrellas, tu boca se preocupará Escuchas cuando se ve, es la luna amiga mía Tiene tanta sentido, que un poco a día Al salir de la ciudad, ayer de mi ciudad Y no basta, una noche, una noche, una noche De la ciudad, ayer de mi ciudad Y no basta, pero quiero saber si andamos ahora Que vas a ser esta noche, y tu suerte y listo Iremos a la luna, la luna de mi ciudad Y no basta, una noche Y no basta, una noche, una noche, una noche, una noche Y no basta, una noche, una noche, una noche, una noche Y no basta, una noche, 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 Hoy te invito a ser feliz Iré a los años, jurado En mi vida solo vamos a hablar ¿Qué vas a hacer esta noche? Ya no pregunto más Yo sé que habrá las noches Que ya amanecido y la luna la apagas Bueno, uno de los saludos cariñosos Hoy es para Ravita Flores Uno de los mejores actores que tiene este país Ravita, encargado de toda la parte cultural De la Municipalidad de San Parados Fuerte el aplauso para Rafa Muchas gracias Bueno, primero, darle las gracias a Javiota Por estar aquí en este 156 aniversario De la creación del Cantón de San Parados 4 de noviembre de 1862 Le creó el tercer cantón de la provincia de San José Y que fue de San Parados Y que se le conoce como Madre de Pueblos Ustedes saben por qué se le conoce a San Pa Como Madre de Pueblos Originalmente de San Parados Comprendía también San Isidro en general San Pablo, de León Cortés, Santa María de Dota San Marcos de Tarrazu Acosta, Acerrí, Curriabay de San Pa Los recuperamos Bueno, así que Estamos de aniversario Les damos las gracias a todos por acompañarnos Queremos invitarlos para las actividades de diciembre Estamos para el primero ¿Verdad? El primero de diciembre El primero de diciembre vamos a presentar la obra Nace Jesús Que es un espectáculo navideño muy muy bonito Lo recomendamos a todos Y estaremos aquí en el parque En este mismo lugar En este mismo lugar Presentando un espectáculo muy muy lindo Y también el 30 de noviembre Vamos a tener la inauguración de la iluminación navideña En la noche con una actividad muy especial Los invitamos durante el mes de diciembre Tenemos muchísimas actividades Y bueno, hoy cerramos con la sesión del Consejo Municipal Ahora Donde se han hecho Reconocimientos importantes en este cantón Ya en una sesión que fue de principio de mes Y que reconoce la labor y el trabajo de muchísima gente Este De hecho de eso Don Víctor Emilio Salazar Periodista Don Eugenio Vargas Carbonell Doña Luz María Romero El doctor Juan Luis Delgado Y alguien muy especial también A quien le estamos haciendo un reconocimiento A los hermanos Guzmán Bermúdez Todos del grupo Gaviota Hoy serán Reciben un reconocimiento como ciudadanos distinguidos del Cantón de Desamparados Así que un fuerte aplauso A estos maravillosos desamparadeños Que ahorita en la tarde van a tener un reconocimiento de parte del Consejo Municipal Así que a todos Mil gracias de verdad Por seguirnos acompañando Y esperamos que nos acompañen a lo largo de todo el año En todo lo que tenemos para ustedes Así que A disfrutar Sigamos disfrutando Men Mucho